Música Maestros de la CENTE boicotearon la firma de convenio para la regularización administrativa y financiera de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo con la Secretaría de Educación Pública encabezada por el titular Emilio Chuaifet, el gobernador Fausto Vallejo Figueroa y el rector Nicolaita Salvador Jara. Pese a esto, Chuaifet dijo que la Universidad Michoacana es parte de la entraña nacional, al tiempo de declarar que el asigne del convenio por un monto de 35 millones de pesos colaborará a que siga siendo semillero del futuro de México. Hoy firmamos este convenio como un instrumento de apoyo que permitirá a esta universidad recuperar su protagonismo en el restablecimiento de las bases para el desarrollo integral de la entidad. El secretario de Educación dijo tener la encomienda de alcanzar una cobertura del 40% al finalizar el presente sexenio, por la información que solo el 28% de los mexicanos de 18 a 24 años acuden a la universidad. Si tenemos la encomienda de alcanzar al final de este sexenio una cobertura de al menos 40% tal y como lo ha prometido el presidente Peña. El rector Salvador Jara señaló que la Universidad Michoacana se encuentra en sexto lugar de universidades públicas estatales en cuanto a producción científica. Y de acuerdo al prestigiado ranking CIMAGO que mide la producción científica, nuestra universidad se encuentra en el sexto lugar nacional de las universidades públicas estatales. Concluyó que para aumentar nueve puntos y alcanzar la meta establecida por Enrique Peña Nieto, se requiere un millón de nuevos lugares en las universidades del país. Con información de Felipe Bárcenas informa, Cuasar TV.